Aviso para robots Los indientes están llenos de agua y malas intenciones En caso de contacto por favor Manténgala la calma Permanezca dentro de su contenedor Póngase en contacto con su fabricante Siga estas instrucciones Póngase en contacto con su fabricante No se desconecte Después querrá volver a estar en línea Recuerde Los sentientes se aparentan a estar heridos derramando agua por los ojos Proceda con precaución Gracias por ver el video